Ya tenemos el panel listo, el mantenimiento que se ha realizado es preventivo y correctivo, se han hecho unas modificaciones en la tarjeta, se han reemplazado algunos componentes, en estos momentos le vamos a suministrar el voltaje de 5 voltios y ya vemos que en el display ya se ve claro en las letras, entonces ya quedaría solo pendiente las pruebas allá en planta.